Empecé jugando Cuando te besaba se me inflaba el ego Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti cuando yo quisiera yo podía tenerte Hoy cuento reniego Yo nunca fallaba cuando enamoraba Siempre las dejaba sin ganar el juego Jugando contigo Para que me dieras donde me ha dolido Jugando contigo Y de pronto siento cuanto estoy hundido Jugando contigo Jugando contigo Jugaste conmigo Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti cuando yo quisiera yo podía tenerte Hoy cuento reniego Yo nunca fallaba cuando enamoraba Siempre las dejaba sin ganar el juego Jugando contigo Para que me dieras donde me ha dolido Jugando contigo Y de pronto siento cuanto estoy hundido Jugando contigo Jugando contigo Jugaste conmigo Jugando contigo Gracias.